Y luego de 16 meses de permanecer detenido en el establecimiento penitenciario de Fucalpa, acusado de estar vinculado al narcotráfico, un agricultor fue absuelto por parte del Poder Judicial al no encontrarse pruebas que acrediten su culpa. El colegiado penal permanente no encontró responsabilidad penal y decidió absolver a Melvis Fritz de la Cruz Velázquez, acusado de tráfico ilícito de drogas en Yuyapichis, en el caserío Monterrico. Las juezas Asela Barbarán Ríos, Janet Pizarro Osorio y Selena Pizango Ugarte fallaron a favor del agricultor y ordenaron su inmediata liberación del establecimiento penitenciario de Fucalpa, tras permanecer 16 meses de prisión preventiva. La fiscal Daisy Peña Trujillo solicitaba 15 años de prisión contra el hombre del campo y la Procuraduría pedía 300 mil soles. Sin embargo, el juzgado no encontró fundamentos que acrediten la responsabilidad en este mediático caso que llamó la atención de los medios de comunicación. Hace unos días, este colegiado, a fin de esclarecer los hechos, solicitó la presencia de la testigo, quien sería la dueña del predio en donde el agricultor se encontraba laborando, versión que habría sido clave para determinar el fallo a favor del imputado. El abogado Oscar Arturo Quispe Díaz destacó el buen criterio del colegiado penal permanente, aduciendo que se hizo justicia. Es preciso resaltar la predisposición y la manera humanitaria del abogado Quispe Díaz, quien estuvo llevando el caso gratuitamente porque el agricultor no contaba con recursos económicos para contratar un abogado defensor.